Gracias por estar con nosotros aquí en TN23 Todo Noticias. Continuamos con la información y tras la reciente ampliación del estado de sitio en Ishiguan y Tajumulco, analistas destacan que hay que tomar en consideración que la conflictividad en esa área ha llevado décadas y también requiere de cambios estructurales. ¿Qué es el Congreso de la República? Sobre cuál ha sido el progreso que han tenido a la hora de intervenir, sobre todo las fuerzas públicas, en este caso las fuerzas armadas, y llegar a determinar cómo ha sido ese avance para observar con claridad el cumplimiento del estado de sitio y el respeto a los derechos humanos en estas limitaciones que se están teniendo ahorita. Analistas aseguran que es importante permitir la incorporación de dos actores claves en el desarrollo del estado de sitio. Se trata de la Contraloría General de Cuentas para la fiscalización del presupuesto destinado a esta situación y la Procuraduría de Derechos Humanos para la verificación y observación de que no se violenten los derechos fundamentales de estas personas. Todas las instituciones involucradas deberían rendir un informe al Congreso de la República y desempeñar un papel de observadores objetivos. Lamentablemente la ley de orden público que actualmente está vigente permite la compra y contrataciones por excepción y eso hace que exista tentación en el gobierno para poder contratar de forma directa y de forma oscura, llevando parámetros de transparencia. Es una tentación y un riesgo, por eso es tan necesario que esta ley sea conocida por la Corte de Constitucionalidad que ya tiene ratos de estar más de un año, de estar en consulta para que además de observar y adecuarse a las situaciones actuales del siglo XXI y en situaciones donde los riesgos y amenazas han variado. ¡Gracias! ¡Gracias!